Bueno y luego de los 10 minutos que duró el atraco, dos de los integrantes de la banda huyeron dando paso a una peligrosa persecución policial que terminó con tres personas lesionadas y los dos delincuentes capturados. Otro aún se mantiene prófugo. Como sacado de una película de acción tenía los minutos contados para llevar a cabo el atraco de su vida. Sin embargo la rápida acción de carabineros los obligó a cambiar los planes. Terminada la balacera ocurrida al interior de la bóveda, los antisociales arrancaron hasta la entrada del Banco Edwards donde nuevamente abrieron fuego contra el personal policial. Gracias a esto dos de los sujetos lograron subir a la Hyundai Tucson en la cual habían llegado para comenzar una loca carrera por la avenida Santa María en dirección al norte. Trasillos, carabineros motorizados los seguían sin parar hasta llegar a la intersección de la calle Carolina Rabat lugar donde impactaron a otro jeep del mismo modelo conducido por un economista de la Universidad de San Sebastián. Iba a cruzar yo la calle para tomar la costanera norte un poco más arriba y me chocó el vehículo del delincuente que había asaltado. Bueno, se activó el airbag todo y me salí del auto como pudo y después vi los choques más allá y todo lo demás. Un violento impacto que salvo algunos dolores en el cuello y una de sus muñecas no le provocó mayores daños físicos mientras el vehículo conducido por los zampones se desestabilizó de tal manera que solo alcanzó a avanzar un par de metros más allá cuando nuevamente chocó a un automodelo Nissan B16 cuyos daños ahora sí fueron de proporciones suficientes para detener al fin la huida de los dos antisociales. Los sujetos fueron inmediatamente reducidos por personal policial quienes los identificaron como Javier Norambuera Donoso de 41 años y Eduardo Cortés Islas de 43. Este último conocido como El Palomo sindicado como ex miembro de una antigua banda llamada Los Fantasmas especializada en perpetrar asaltos bancarios. Los ocupantes del vehículo menor en tanto debieron ser trasladados hasta la clínica alemana con heridas de diversa consideración aunque increíblemente ninguna de gravedad. Una larga y peligrosa carrera que terminó con tres de los cuatro delincuentes detenidos el cuarto que logró huir hacia el sector de Huechuraba permanece prófugo aun cuando el propio ministro del Interior Rodrigo Ginspeter aseguró que sus días de fuga tienen fecha de vencimiento.